¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ahí está la salida! Y ahí vienen los vamos en este movimiento que está Calamero y enseguida va a cantar ¡Ahí está la salida! ¡Oye! ¡Ahí está el salido! ¡Ahí está el salido! ¡Ahí está el salido! ¡Más suerte! ¡Más suerte para otro lado! ¡Ahí está el salido! por parcho el Cahuay número 7 3 y en el número Chagoya en este momento viene entrando por este burladero, bienvenido el aplauso bonito para la gente del Tamarito de la Concha para fulminante el toro debe de tener tres reparos con el filete arriba bueno y el espectacular pues ya sabemos que es aquel que no tiene lugar 6 se llama Alacran Alacran, amigo ratón vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertir a tus hijos queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestra última monta cuando nuestras piernas con todo y espuelas se aplode nuestros brazos no soportan el chicoteo del último reparo la gente la banda y los ganaderos callen y tú nos llames allá contigo donde todas las tardes serán de gloria y triunfo para nosotros y los digas fuera capas fuera gente vengan los cabezales mis valientes tu monta ya la he dado por buena amén señores, señores, el aplauso y la diana para quinetes y ganaderos aprovechemos es el trabillazo ¡buena! ahí está la entrada y ahí está el camoncito acariciándole la guía del trabillazo ¡ay, la caja, papá! empieza a meter la velocidad se empieza a meter el tiros desde el camoncito se aferra se está, se lo vuelve a sacar sigue recalando abran las señores después de que el torneo monta el poder y mete el trabillazo del pinete en cabo ¡eh! y ahí termina la cuñada mis amigos ¡venga, venga el aplauso! ¡venga la diana! señores, hermanos posición y ataque ahí está el tejado que está apunta ¡cuenta! esta es la salida y nos vamos y mete de todo todo de nombre el hueldo del trincho de Javier ahí está el tejado aportándose bonito un canto de sabroso no se abre compadre no me distraiga con todo por favor son motos de poder acudentes y mete todo ahí está relajando el trincho de sus sentados rápido y apaga bueno los delantes que merece la cabeza es lo que está teniendo el tirón señores les recuerdo que para los tirantes tres disparos mínimos y siempre sobre todo ¡cuenta! esta es la salida y ahí está el antarielo de Tonaya que aletea que acaricia a la gira solo a este de nombre mayoral del trincho a la descarama de Puerto Franca de la gira de Angelito sigue, 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 sigue siguen los reparos sigue la jugada señoras y señores ahí está mayoral de poder a poder donde el antarielo de Tonaya la gente no le aplaude es un toro la vaca la vaca la vaca la vaca viene de aplauso el gran hay que esperar desde el futuro de la salida es el centenario venza el centenario por esa máquina de los palos ¡ah! ¡sí! ¡esina baja compadre! me parece que hasta el gran momento les recuerdo que les comienza la entrada entre ganaderos jinetes y todos para que damos la salida de la vida y ¡cuerta! ahí está la salida y ahí está ahí está el último de las antenas de allá de San Francisco ¡ah! ¡ah! compadre que Dios lo haga y le ha empezado y grita el saludo ¡ah! 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 vamos a tratar 5 4 3 2 1 ¡ah! 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 vaya manera de jugar vaya reparo vaya emoción vaya espectáculo ¡ah! 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 la salida ¡ah! 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 vamos ahí y lo hace por el izquierdo buena monta venga la pauta y los esperan a la salida y ya está listo ¡cuerta! ahí está el lugarín señoras y señores rancho la pesca el mapa le pone el ambiente le pone el sabor le pone el baile le pone lo bonito y ahí está Pablo Olmedo haciéndole una monta aferrándose lavando de los fierros acomodando su jugada para la segunda tanda de reparo señoras y señores ahí lo lleva el del sur y el viento al pescuezo del toro y Pablo Olmedo se baja buena monta buena cargantillo sabroso ¡ah! un toro y con su afolote que ha de fuerte y y que la se va se le va a llevar rápido rápidamente y ahí termina la jugada están haciendo sus operaciones matemáticas para de parte de Pepe Mendoza ahí está el saludote Chela García es la que nos está pidiendo el jinete compadre ahí se los encargo por favorcito Jorge Olmedo el átigo saludo para Andrés saludo para Andrés saludo a Andrés la gente de allá de Cerro y vuelta ahí está la salida y ay 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 compadre qué manera de soportar los embates de este toro y y y ahí está Lociendra y ya se ha hablado aprovecha la manera para hacerse esa sacada con el no apuntada para llevárselo de coñota señor el día de la pancha del médico veterinario su teclista Ignacio Navarro Chacoya qué bárbaro papá qué monta qué joder se le dio a la pancha y de su bebé por favorcito el nivel de el remancha apuntada apunta tremendo las manos y ¡Fuerta! esta es la salida el remolito de Nayarit apretar de gran paseñada señores un remolito un torbellino un ¡Hans! le cruza la pierna se va ahí termina la culada ¡Hans! le cruza la pierna se va ahí termina la culada ¡Hans! le cruza la pierna se va ahí termina la culada la culada ¡Quítese dos! ¡Sona del peligro y el apoyo el apoyo con el carranito de Nayarit que está cayendo está mal en malas condiciones el carranito bueno pues vamos a darle vuelta vamos a darle salida a este todo señoras y señores que venga el aplauso que venga la Diana el resultado de los jueces es irrevocable y aquí tenemos los resultados como fulminante fue el toro del centenario del rancho del centenario por tiempos y ahí no hay cierre, perdón aquí le pedimos a los ganaderos que pasen por favor toro campeón nuevamente del rancho del esterillo el alacrán el señor Guadalupe González Michel viene a representar ahí está el fallo definitivo irrevocable por parte de los señores jueces felicidades al centenario de Comitán de García Baraján Calixto felicidades Tocayo ahí le están entregando su premio económico miren nada más para aquí los jueces también para el público el ratón de Mesquitán el que le hizo la mejor monta el toro del alacrán y que pasen por favor porque aquí es como que el ganadero lo quiere premiar también yo le voy a pedirle a Liana mis amigos la Liana para los ganaderos para el jinete para todo este gran espectáculo que nos ha brindado el día de hoy y ahí está mis amigos creo que la organización ha cumplido el día de hoy con este gran espectáculo señores señores ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.